¿Qué es el patrón profético? Y entonces, de pronto, yo he encontrado que un día de la última semana que pasó Nuestro Señor en la Tierra es exactamente equivalente a un año lunar, casi es un año normal, de la pasión de la Iglesia en este tiempo. Y entonces, se podría decir que 24 horas es igual aproximadamente a 12 lunaciones o 12 meses, casi igual. Y por tanto, yo puedo establecer una regla de tres y casi una hora que vivió Nuestro Señor son 14,75 días que la Iglesia está viviendo. Y entonces, como yo sé puntos clave de eso, pues puedo construir un calendario hacia atrás y decir seis días antes de la Pascua, cinco días antes de la Pascua, como el Evangelio, ¿entiendes? Y ver si es qué ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Seis días antes de la Pascua sería, terminarían aproximadamente hacia octubre, noviembre del 2011. En el atardecer, quizás fue antes, en octubre quizás, en el atardecer de seis días antes de la Pascua, ¿recordáis algo que ocurriera en los Evangelios? Pues hubo una cena en Betania, en donde María Magdalena se volcó con el Señor y Judas dijo que esto es muy caro. ¿Qué? Hay que darlo a los pobres. Pues, hacia finales de ese, o sea, en agosto del 2011, que sería la hora de la cena, del seis días antes de la Pascua, pues hubo una hecho en la Iglesia que fue la JMJ de Madrid. ¿Qué fue la JMJ de Madrid? Fue una gran adoración de un millón de personas a la Eucaristía presidida por el Papa, a pesar de las tormentas, ¿eh? En donde el gobierno español decía, esto es muy caro. ¿Qué ha venido aquí a hacer este señor? Sí, sí. Y yo digo, ¡ay, qué extraño paralelismo! ¡Qué extraño paralelismo del patrón! Pero, siguiendole dando la manivela al reloj, eso era 2011, dándole a la manivela, lo siguiente que ocurre en el Evangelio es que nuestro Señor se levanta al día siguiente, sale temprano de Betania, va hacia Jerusalén, cuando llega a Jerusalén, llora sobre Jerusalén, pide que vayan a buscar un borriquillo, una borriquilla, se sube en la borriquilla y entra en Jerusalén aclamado, como dijo la profecía. Y entonces, yo digo, ¿qué pasó? Ya, eso sería como a las 10 de la mañana, cuando entra el señor, 11 de la mañana. Pues haciendo la regla de tres, es que sale exacto el día, vamos. ¿Qué pasó el 12 de mayo del 2012, me parece que fue? Pues ya hemos pasado, pues ocurrió la Jornada Mundial de las Familias en Milán, en donde el Papa Benedicto XVI, Milán es a las puertas de la Ciudad Sagrada, estaba siendo aclamado por un millón de personas. Quizás de ese hecho no hemos tenido tanto eco, pero vais a la efemérides y lo encontráis. Y dices, ah, caramba, pues ya van dos, ya van dos cumplimientos de calendario. Entonces, viene el lunes santo. ¿Y qué ocurre cuando amanece el lunes santo? ¿Qué dice el Evangelio que ocurrió? Pues no dice que ocurriera nada el lunes santo, el Evangelio. Pero lo dice el Deuteronomio. El Deuteronomio dice que todos los hebreos, judíos, israelitas, cuatro días antes de la Pascua, debían separar un cordero, un cabrito, macho, de un año, sin defecto, ¿verdad? Luego, el lunes santo, en tiempos del Señor, estaban en el templo con esa, con la separación del cabrito. Ese momento de amanecer de ese día se da exactamente en el 13 de marzo del 2013, en tiempos de la Iglesia. ¿Qué pasó el 13 de marzo del 2013? No, la elección. Luego, Papa Francisco, ¿quién es místicamente? El cordero que va a ser degollado cuatro días después, al empezar la tarde. ¿Encaja con todo lo que estábamos diciendo? ¿Con que él diga, me quedan dos o tres años en un día de tal? ¿En 14? Estamos viviendo ese momento. Es decir, amanece el 2013, es en el 2013, ya hemos pasado el lunes, ya hemos pasado el 2014, estamos en el 2015, ¿qué día estamos ahora? El miércoles santo. De nuestro Señor. Y para la Iglesia es el miércoles santo. Y el... Y yendo el Evangelio, sí que se sacan las predicaciones del Señor cuando fueron lunes, martes, miércoles, más o menos. Y el miércoles santo hay una predicación muy curiosa del Señor, que es la que antes decíamos, la del Monte de los Olivos. Le preguntan los cuatro apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, sobre la destrucción, sobre cuándo será tu venida. Se lo preguntan al final del día. Al final del día yo... Ahora no tengo en la cabeza exactamente, pero pensemos que estamos hablando de julio, agosto, septiembre. De este año. Yo pienso que en ese momento el mundo, la Iglesia, por no sé qué hechos, empezarán a ser conscientes de que... de que la Tierra se mueve, que esto ya no vamos de lo mismo. Falta muy poquito. Sin decir este hecho, aquel otro. Y para el día siguiente, para el Jueves Santo, casi tenemos hora a hora lo que hizo el Señor. Por tanto, se puede ir a ver qué puede ocurrir en la Iglesia hora a hora, o sea, cada 15 días. Y en ese patrón hay un punto clave que es lo que en el Apocalipsis se llama el sexto sello del Apocalipsis. El sexto sello del Apocalipsis tiene dos partes. Una en la naturaleza, otra en lo espiritual. es en las revelaciones privadas, el sexto sello del Apocalipsis se ha venido a llamar el aviso. No sé si os suena esa frase. Entonces, la parte externa dice, hubo un gran terremoto, el Sol se puso negro, como paño de crines, y la Luna como sangre. Astronómicamente no es posible que la Luna se ponga como sangre si no es detrás si allí está el Sol, la Tierra está aquí, la Luna tiene que estar detrás, en eclipse lunar, para que se vea como sangre. Por tanto, no puede haber un eclipse de Luna al mismo tiempo que un eclipse de Sol. Y como empieza ese sello es el Sol se puso negro. No es que se... tampoco se puede apagar. Luego, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un objeto astronómico anómalo o no conocido que llega a ponerse en situación de eclipse. Eso es posible por una estrella enana marrón, un planeta gigante que se ponga entre medias. Sí, un planeta errante. Cosas que, hombre, no van a llegar de la noche a la mañana. Pero quiere decir que a lo mejor no lo ves hasta un año antes. No empieza a verse. ¿Entienden? Pero se empezará a ver con un tiempo. Y de hecho, acordaros que casi lo mismo ocurrió en la muerte del Señor. hubo tres horas de eclipse que nadie... De Sol a la vez que ocurría un eclipse de luna el día de que muere el Señor. Por tanto, de algún modo, de eso, ese día, ese hecho de la naturaleza está marcando que ya los tiempos de la pasión de la resurrección van a venir, ¿no? O están ahí, ¿no? Y entonces, dice, el efecto de ese astro en esta ocasión es que dice, el cielo se desenrolló como un libro que se desenrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de su sitio. Eso está dicho en otros profetas, por ejemplo, en Amós, dice, a pleno día yo haré ponerse el sol. El sol sale por el este, se pone por el oeste, pero cuando llega a pleno día, ¡pum! Se hace de noche. Es decir, estábamos hablando de un vuelco, de un giro de los polos. Que el polo norte se me va al polo sur. ¿Por qué? Porque la atracción gravitatoria de ese objeto que se pone como eclipse nos da un tirón y nos vuelca. Pero claro, desde el punto de vista estrictamente de la naturaleza, si tú mueves así la tierra sólida, ¿cómo se mueve el mar? El mar se mueve al revés. La inercia se sale. Se sale. Y eso es lo que aparece en otros lugares de la Sagrada Escritura. Yo hago llamar el mar sobre la tierra y como el Nilo y sube y va. O en otros, o por ejemplo, en el tercer, en las notas de Sor Lucía al tercer secreto de Fátima le hacen ver esa visión. y cuando que ve que los mares, los ríos, las nubes se salen de sus cauzes. Y, por ejemplo, cuando le preguntan al Papa Juan Pablo II en Fulda, dice, por el tercer secreto de Fátima, dice, si hubiera un mensaje que dijera que los océanos se van a salir de sus sitios, pues no sería tan agradable decirlo, ¿no? Claro, ya lo he dicho. Pero bueno, ¿entendéis? Entonces, eso es una purificación por el agua porque la mayor parte de la población mundial vive cerca de las mares. Aquí en Lima tenéis la profecía de Santa Rosa que el agua llegará y las naves se anclarán en la plaza de armas. 160 metros. Lógicamente es distinto, a ver, el fenómeno es así y así. Luego, pues en el centro se mueve muy poco, en los extremos se mueve más. Por ejemplo, cuando tú mueves una pelota así, pues se mueve mucho en el centro y aquí se mueve muy poco. Por tanto, no va a ocurrir exactamente la misma altura del mar en todo el mundo, ni mucho menos, sino que va a depender en qué sitio es distinto si estás en un mar pequeño como el mar Mediterráneo o en un mar grande como el Océano Pacífico. Aquí estamos si en tu meridiano hay mucha tierra o mucho mar, etc. ¿no? y que los gobiernos en vez de hacer pequeños planes para las élites hicieran también planes de evacuación para la mayor parte y de refugio, pero no se está haciendo. Y no es porque no conozcan, porque ellos ya tienen medios para conocer ese astro que viene. Porque estamos exactamente ese momento si lo sacamos vía otra vez de las estrellas y vía de lo que van diciendo la Virgen, ese momento es exactamente 11-13 de noviembre del 2016. Es decir, faltan 20 meses. Y ese es un hecho que va a cambiar la mentalidad de la gente que puede suponer cientos de millones de muertos como dice Sor Lucía. Entonces esa es la primera parte del hecho. Pero el Apocalipsis sigue diciendo y los reyes y los príncipes y los tribunos y los magistrados y los hasta siete grupos decían a los montes y a las peñas escondednos. Está todo esto Apocalipsis 6-12 y siguientes. Escondednos de la vista del que está sentado en el trono y del cordero porque ha llegado el día de la ira. Es decir, cuando una persona dice escóndeme de la vista es porque ha visto. Se ha producido aquí han visto al que está sentado en el trono y el cordero. ¿Qué le pasa hoy en día al mundo? Que ha perdido el sentido del pecado. Ya no sabe lo que está el bien y mal. ¿Qué le va a decir el Señor por única vez en la historia y de modo a cada hombre? Le va a enseñar su majestad, su situación de la vida, lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Y eso le va a gustar a todos o a todos nos va a poner además en nuestro sitio? Muchos dirán por favor escondennos a los montes y a las peñas y además van a saber que a partir de ahora ya la cosa va en serie. Ha llegado el día de la ira. Dios va a purificar este mundo a lo largo de unos años para llegar a la nueva época maravillosa. Pero allí no se llega por el camino que íbamos. Y esta va a ser este hecho que se llama aviso, que se llama sexto sello que tiene el 11 a 13 de noviembre el tiempo de vuelco, etc. Es un parteaguas de la historia. Otro momento en Apocalipsis dice el justo justifíquese más, el malo que se... Ya a partir de aquí no hay esta especie de todo vale, la famosa palabra tolerancia, que parece que si no toleras no... ¿no perteneces a qué? A la fraternidad universal. Fraternidad universal sin padre, claro. No hace falta ser masón de logia, es que la mentalidad masónica está aquí, del mundo entero. entonces, como veis, estamos muy cerquita ya, pero afortunadamente, pues eso, un año antes ya va a empezar un poco el rumrum, que viene una estrella, que viene un no sé qué, estas cosas, pues se intentará antes tapar, no tapar, en fin, no sé qué, y al final, pues esto, no habla aquí, no pare. Pero además, el Ezequiel, el 38, habla de una invasión de Goj y Magog con una alianza de países que son musulmanes sobre mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel, no es la nación actual Israel, como sabéis, está formada por la tribu de Judá. Israel eran doce tribus, y había dos reinos, el norte y el sur. El del sur era el reino de Judá. Podríamos decir que la nación de Israel actual es sucesora del reino de Judá, pero la nación del reino del norte fue también dispersada, como la del reino del sur, y hoy sigue dispersa por donde fuere. La historia, la Sagrada Escritura, ya no sigue donde se fueron esas tribus, y entonces mucha gente pues no ha seguido la historia y no sabe dónde. Pero básicamente, os diré por simplificar, que esas tribus, esas naciones, pues fueron con la historia emigrando vía el Cáucaso, primero fueron hacia Nínive, después vía el Cáucaso, ya hacia el norte de Europa, y son lo que actualmente se llaman las viejas naciones cristianas. Y de hecho, pues toda la topografía está llena de nombres hebreos. Danubio y Río de Dan, Saxons son sons, hijo, Sac, Isaac, hijos de Isaac, Río Ebro, Río Hebreo, Iberos, Hebreo también, ¿no? Etcétera. Está todo lleno de... Entonces, los bárbaros, los pueblos bárbaros, cuando caen sobre el Imperio Romano, son pues esas tribus de Israel, de las cuales la cabeza de esas tribus es Efraín. Y Efraín se sitúa en Inglaterra y es la que hace la colonización de Estados Unidos. Entonces, Efraín hoy en día, igual que las naciones que cuelgan de España, pues también son hijas de algún modo de esas tribus, en el sentido de que a España ya llegaron. Y bueno, y entonces pues la invasión de Goj y Magog cuando se da sobre mi pueblo Israel, en realidad no se da sobre la nación de Israel, sino sobre las viejas naciones cristianas europeas. Y cuando, y dice Ezequiel, dice, cuando llegues a los montes de mi pueblo Israel, por cierto, mi pueblo Israel dice que vive tranquilo sin murallas, etc. y hoy en día, sin embargo, en Israel hay una muralla que les separa de la zona de los palestinos, muy grande, y tampoco tiene montañas, especialmente Israel. Entonces, está hablando de que va a llegar a, cuando llegues a las montañas del pueblo de Israel, son los Pirineos, los Alpes, pues dice, yo haré moverse la tierra, se moverán los peces y las aves. Menudo terremoto. ¿Qué terremoto es? El terremoto del vuelco. Es decir, previo a ese 11-13 de noviembre que estamos diciendo que hay una gran catástrofe, hay una guerra de invasión ruso-musulmana sobre Europa. Guerra que ya hoy ya se está viendo como se juece con toda la historia de Ucrania, ¿no? Sí, una de las cosas que decían las niñas de Garabandal, las videntes, es que eso vendría, la invasión vendría inmediatamente después de un viaje del Papa a Moscú. Claro, yo creo que no sería un viaje programado, sino un viaje que en extremis, lo mismo que hace unos días han ido Merkel y Holanda a ver a Putin y han conseguido un acuerdo de paz, que vamos a ver lo que dura, pues de algún modo sería ese viaje del Papa y eso sí, a la vuelta, se deshace todo. Pienso que eso podría ser hacia el verano del año 2016, claro. ¿Pero qué es el aviso y después el desastre? ¿Cómo es el aviso? A ver, el aviso es todo simultáneo, mientras se está girando, desenrollando el mundo como tal, pues se están desarrollando el libro de la vida de cada cual, ¿no? Como las dos cosas, hombre, yo no sé si uno es diez minutos antes o otro, pero quiero decir que en tiempo no hay distinción, son simultáneos. El sexto sello no te hace ver qué es primero ni qué es segundo y tampoco, pues lo que muchos videntes han visto sobre el aviso, ¿no? Lo que uno puede decir es, bueno, lo que podemos esperar en lo que queda de año, en lo que va a ser este año, es que, primero, la percepción vaya incrementándose por las noticias, por los comentarios, porque, ¿eh? Por unas cosas y otras. Segundo, a lo largo ya del 16, pues la situación bélica europea termine manifestándose, ¿no? Pero, curiosamente, mi pueblo Israel dice, que viene sobre mi pueblo Israel, y, más o menos, pues llegan hasta las montañas, dice Ezequiel. Lo curioso es que, si la Virgen dijo en Ezquioga, en España, dijo, que el mar superaría el monte Higueldo, el monte de San Sebastián, está en la planta. Y ese monte tiene 413 metros de altura. Si tú pones 413 metros en el norte de los Pirineos, se unen el Mediterráneo y el Atlántico. De hecho, a partir de 230, 240 metros, ya se unen. ¿Y quién está ahí en el norte de los Pirineos que ha llegado de una invasión? El ejército del nuevo faraón. Es decir, vuelve a ocurrir lo que en el Éxodo, en el Éxodo, San Pablo dice, el Éxodo se escribió como modelo para los que vendrían en los últimos tiempos. Donde en el Éxodo, en un pueblo esclavizado, a través de unos hechos extraordinarios, es conducido a una nueva tierra. Pues qué casualidad, además en ese proceso hay un líder del pueblo esclavizado y un líder del pueblo esclavizante. Entonces, uno se llama faraón, otro se llama Moisés. Pues ahora tenemos el faraón, ¿quién va a ser? Ese que está pidiendo para sí la adoración. ¿Quién va a ser el nuevo Moisés? Pues lo dice el Apocalipsis. La mujer iba a dar a luz a un hijo varón que ha de regir a las naciones, es decir, el que va a prevalecer es ese. Cuando llegue el momento de que llegue a las naciones con cetro de hierro. Es decir, estamos a punto de que el escenario empiece a moverse, a moverse fuertemente. De hecho, fijaros que la fecha que os acabo de decir del vuelco de noviembre serían cuatro días después, creo, de lo que deberían ser las elecciones en Norteamérica presidenciales. por lo cual yo creo que no va a haber elecciones porque ya el ambiente no lo permitirá y por lo cual el presidente Obama continuará. y por eso ha sido un hombre de políticas tan propias de lo que es el tema del anticristo. Estaba todo preparado y parecía normal, ¿eh? El eclipse sería el propio día 11. Yo creo que ese es el momento en donde el tirón gravitatorio es mayor. Ese es el momento en donde ya la inclinación de la Tierra puede ceder y entonces las fuerzas magnéticas eso lo ayudan, etc. No solo las gravitatorias, pero en fin todo eso deberían estudiarlo los científicos que deberían y entonces aquí parece que de astronomía solo interesa la química las cosas y entonces han dejado la astronomía para la NASA y la NASA me parece que está muy lejos de saber lo que es el apocalipsis y lo que eran los reyes magos y lo que es la astronomía sagrada y lo que es y desde luego la astronomía sagrada no tiene nada que ver con la astrología la astrología es utilizar esos símbolos para llevar a la gente al infierno punto a través de horóscopos y de predicciones y por eso en la sagrada escritura el señor por un lado bendice la buena interpretación de la astronomía con los reyes magos y maldice la consulta horóscopos etc. de los astros en el deductor de gnomio después de él pues vamos a ver la tierra queda echa unos zorros como para volver a para empezar a reconstruirse los papas como dice el secreto de Fátima han huido de Fátima digo de Roma bueno habla de un obispo de blanco y el santo padre que casualidad que casualidad ahora entendemos las las profecías no entonces han huido los dos porque si os fijáis místicamente hablando ya hemos visto que el papa francisco sería la cabeza visible por tanto representa a jesucristo en este tiempo no y va a morir como jesucristo pero entonces benedicto 16 quien es en este papel pues benedicto 16 en mi opinión sería lázaro la función que le asignó jesucristo a lázaro aparece en maría baltorta en donde después de la cena de betania el el señor le dice a lázaro la la pasión y le dice que sus los apóstoles se van a desperdicar y le pide que los recoja y que cuando oiga que él ha resucitado que los envía al cenáculo es decir benedicto 16 yo creo que va a sobrevivir a francisco y va a tener la función de cierto de recoger ese ese resto de la iglesia que además se va a ver sin los sacramentos en muy poco tiempo con lo cual pues toda ayuda y ahí van a venir las ayudas que también habla del apocalipsis de la predicación de juan y de los dos testigos elías y enoc que también incidían o sea no solo el hijo varón que ha de regir a las naciones con centro de hierro aparecerá en este tiempo sino también elías y enoc que elías y enoc luego serán vencidos y aparecerán en la televisión de todo el mundo se verán sus cadáveres y también se verá su resurrección y entonces aquí lo que se va a montar es una pelea entre el anticristo el falso profeta su equipo el equipo de Elías el equipo de Enoch o sea el equipo del hijo varón o sea esto va a ser de bofetadas totales por supuesto claro en algunos sitios se puede hablar de persecución claro depende de donde caigas depende de como esté la cosa esto ya se irá los detalles ya no los tengo esto ya se irá viendo yo tengo una pregunta visto los hechos existe el terremoto y se realiza el terremoto muere mucha gente entre buenos y manos después de la restauración de la herencia de Cristo resucitarán todos eso lo dice todo el apocalipsis dice bien claro habla de la resurrección primera y entonces dice los de Cristo entonces en la resurrección primera algunos resucitarán ¿qué tienen qué característica tienen? pues yo creo que pues haber sido personas pues ejemplares de algún modo y a continuación dice los demás muertos no resucitaron hasta que no pasaron los mil años ahí se quedaron hasta el juicio final y dices ¿y cuántos muertos va a haber en todo este proceso? pues lo dice el profeta Zacarías 13.8 dos tercios no pasarán no significa que dos tercios se condenen pero no Dios no les permite o sea Dios buscará el arrepentimiento de esos dos tercios hasta el último instante de distintas formas y de hecho en Garabandal la Virgen se aparece cuando ella anuncia el aviso el milagro del castigo que son estos hechos ella se está apareciendo como Virgen del Carmen la Virgen del Carmen es la Virgen del Purgatorio la que saca las almas del Purgatorio de algún modo está diciendo bueno efectivamente esto va a ser terrible efectivamente pero no va a ser que todo el mundo se condene ahora ahora sí que sólo oirán el sonido de la última trompeta para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos un tercio de la humanidad y por cierto otro de los del equipo que lucharán en todo este jaleo son unos señores muy especiales que habla el capítulo 7 del Apocalipsis que dice que apareció un ángel bueno primero habla de los cuatro ángeles que estaban en los vientos de la tierra y dice aparece un ángel y dice con el sello de Dios vivo dice antes de que hagáis daño a la tierra dejadnos que vamos a marcar a los siervos y son 12.000 de la tribu de tal 12.000 de la tribu de cual como hemos dicho que las tribus están por todo el mundo ya pues no está refiriéndose a nadie de Israel estado actual entonces dice esperad hacer daño hasta que los sellemos y luego un poco más adelante se ve que esos señores están al lado de una muchedumbre inmensa que de todo pueblo lengua de la nación vestido de vestido de blancas que vienen de la gran tribulación es decir es como si unos fueran los apóstoles de los otros porque tienen un sello y un poco más adelante dice que fueron tomados de la tierra como primicias cuando hay primicias es que también hay cosecha por eso ellos están al lado de una gran muchedumbre ellos son primicia y cual es la primicia y cual es la cosecha la cosecha hemos dicho ya todos tendrán el don de la inmortalidad corporal ¿verdad? luego la primicia es que tendrán el don de la inmortalidad corporal un poco antes antes de que se haga daño a la tierra ¿con qué finalidad? la finalidad volvemos al patrón de la pasión del señor los apóstoles ven que el señor se va se muere se les hunde el mundo se escapan se dispersan no tienen esperanza ¿cuándo vuelven a tener esperanza? cuando ven al señor resucitado cuando ven al señor que pasan las paredes no cuando come ¿vale? pues ahora 144.000 lo van a tener antes ¿para qué? porque todo el mundo va a estar desesperado o eres de los malos o no comes y no bebes y no compras ¿sí? ¿sí? y dirás joder y el papa menudo encima va y suelta que no hay sacramentos y ya no me puedo confesar y ya no puedo comprar y ya no puedo lo único que puedo hacer es lo que dijo el señor huyan a los montes cuando llegara ese momento huyan a los montes ¿eh? ¿verdad? entonces entonces en esa situación de desesperanza ¿quién puede dar esperanza? 144.000 que ya son primicias que ya les ha dado y que muestren ¿cuál es la prueba que tienen que tener los 144.000? pasar las paredes después de haberse comido un pescadito sí ya por supuesto pero entonces he cubierto suficientes temas he roto suficientes mentes pero al mismo tiempo ¿os ha animado? os deja con una perspectiva que dices ven señor Jesús ven señor Jesús es lo que dice maranata termina así el el apocalipsis jucho ¿cuál es la prueba ¿cuál es el la prueba ¿cuál es laración más o mientras